¡Favorito! ¡Y disfruta con nosotros! ¡Deléjate! ¡Usted es muy rico! ¡Peniles abiertes! ¡Y no olvides que nos está participando en el programa de la hora actual! ¡Que te regala muchos premios! ¡Nos fuimos! ¡No nunca sigamos! ¡Ale, reposablemente! ¡No! ¡Ya sabes que por aquí está acá! ¡Ahí salgo! ¡Ahí estoy! ¡Bajo! ¡Fue! ¡Vete! 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 ¡Por la obra del otro lado! ¡Prenos a los locales! ¡Nos salimos! ¡En tacos! ¡Pandas! 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 ¡Pand ¡Vamos! 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 ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Dale! Tranquilo ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Un momento!